Korkut, ya tomaste demasiado. No puedes beber más. No me digas nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso te suicidarás? Ya estoy muriendo, Jailan. Al mirarte no dejo de ver a... ...ese infeliz. Aunque cierre mis ojos con fuerza. Por eso quiero tomar hasta... ...olvidarlo o dormir. Lo siento mucho. Korkut, por favor, mírame. Korkut. Solo mírame. Por favor, solo mírame a la cara. No puedo verte, Jailan. Cuando... ...necesito verte. Recuerdo... ...que Tolga tuvo el descaro de besarte... ...y lo dejaste hacerlo. Por eso entiende que no puedo verte.